No estuvieron aquí camino al otro lado, pasaron por encima para no despertar a los durmientes ferroviarios que van contando los metros del infierno. El paraíso distante se muele en el hogar, cuando no hay nada que perder, acaso el hambre. Hay cuerpos que nacen por nacer, o matan o les quitan el alma para tener un pasaporte. La patria está donde hay mañana, hay peregrinos que dejan de existir para no ser prisioneros. El cautiverio impide llegar al más allá, nunca pisaron tierras mexicanas para arribar a la frontera. Atravesaron el aire sin respirar el tufo de la muerte, nunca pasaron por aquí. Gracias. 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 Gracias.